Sin ti, amor, voy a morir Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque adentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste a no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo adentro el castigo de no ser de pie Parece que ahora siente en fin Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de recordar Un gran amor, mi triste adiós Hay tu cariño, no vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Y yo Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo adentro el castigo de no ser de pie Parece que ahora siente en ti Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, mi triste adiós Hay tu cariño, no vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir